Quiero agradecer al Intendente por su acto democrático, porque realmente invitar a toda la mayoría de los partidos políticos al acto de apertura de la sesión ordinaria es un acto democrático. Me parece muy bien y eso es una de las cosas que tienen que seguir surgiendo de los siguientes candidatos y para los que vienen también que lo tengan en cuenta, porque es bueno, es buena la participación. ¿Qué le parece el contenido del discurso? Hay cosas que son para hablarlas y para discutirlas con la persona que está en este momento a cargo. Yo no voy a criticar absolutamente nada, porque me parece que está de más criticar. Primero tenemos que aportar y después decir si estuvo bien o mal. ¿Destaca alguno de sus anuncios? Mis anuncios por el momento... Perdón, los del Intendente, de lo que él pronunció, si destaca algo en particular. Algo como del arreglo de las calles y más de la salud y de... Que creo que está bastante acertado porque lo de la salud no corresponde tampoco a la municipalidad, sino más bien a la provincia. Pero está haciendo lo que se puede y hará lo que se pueda y lo demás lo tendrá que terminar el que viene.